¿Qué le duele ahora mismo? Ahora mismo me duele bastante, bastante, la pierna izquierda. La pierna izquierda. Sí. Siempre me ha dolido también la derecha, las dos. Pero ahora últimamente el dolor de la izquierda es más fuerte. Y sobre todo cuando estoy acostada, el dolor a veces me hace tener que salir de la cama, porque es muy fuerte. Cuando estoy levantada también me duele, pero el fuerte fuerte es cuando estoy echada. ¿Y os quiero enseñar un momentito por dónde le baja el dolor exactamente? Por aquí, todo esto, y así. ¿Y por aquí delante? Y por aquí delante. Y por el otro lado también es todo esto, y aquí. Aquí detrás. Este no me llega tan abajo. Este no me llega tan abajo. Sí, será. En la espalda nos pones el dolor aquí detrás. Aquí detrás. ¿Cuándo está caminando? ¿Está de pie? ¿Tienes el dolor? También lo tengo, también lo tengo. Ahora no, ahora yo hago un poquito, pero ya enseguida tengo el dolor. En la espalda y en las piernas. Ahora ya es que lo tengo en los dos sitios, la espalda y las piernas. Yo había tomado el Zaldiar. Zaldiar. No me funcionó. No me funcionó. No me funcionó. Estoy tomando lírica y tampoco me está funcionando para nada. Entonces, ni ibuprofeno, ni paracetamol, ni nolotil. Todo esto me lo han dado y no me ha funcionado nada. ¿Y fisioterapia ha hecho algún tipo de...? Sí, y tampoco me ha ido bien. Con estas molestias así fuertes, fuertes, empecé... Bueno, yo hace años que estoy mal con la espalda, pero el último episodio empecé en septiembre del año pasado. Me tuve que ir dos veces de urgencia porque es que hasta el respirar me dolía. No, no, la espalda, la espalda. Lo de las piernas me vino después. Y sigo igual, igual no, es que estoy peor. Es que conforme van pasando los días, yo me noto que estoy peor. Cada vez camino menos porque yo siempre he sido de mucho caminar. Gracias. 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 ¿Y qué tal se encuentra usted? Pues me encuentro, me encuentro bien, me encuentro bien. Tengo algunos dolores y molestias, pero tengo otros que han desaparecido, que ya no, ya no están. Yo, la espalda, no me duele. Bueno, muy contenta, porque yo estaba en la cama y en la cama tenía el dolor, me levantaba y tenía el dolor, y ahora no, gracias a Dios que no… que ahora lo tengo perfecto. Tengo algunos dolores, claro, porque total que fue el martes y la verdad es que he notado mucho alivio, mucho alivio. Gracias. Gracias.